Para este 2023, el Área de Conservación La Amistad Pacífico otorgó un permiso para la extracción de lana de potrero, que en total eran 474 sacos, eso cerca del Cerro de la Muerte en el Cantón de Pérez Celedón. Recordemos que para las temporadas de Navidad y las temporadas de Año Nuevo, es muy dada dentro de la cultura costarricense hacer los adornos navideños, el famoso pasito, portales y cualquier otro tipo de adornos de temporada que realmente requieren el producto de la lana. Nosotros hemos venido trabajando con planificación desde hace unos meses atrás y ya absolutamente todos los permisos de lana se entregaron a los permisionarios, en este caso ya unos meses atrás. En este caso es muy importante saber que no solo el Área de Conservación La Amistad Pacífico da permisos para lana, sino también el Área de Conservación Central, básicamente porque hubo una redefinición de límites, entonces nosotros dimos un permiso aquí que tiene que ver con la jurisdicción del Cantón de Pérez Celedón, cerca de 500 sacos, específicamente 474 sacos. ¿Qué tiene de particular esta lana a diferencia de las otras? Esta lana tiene una particularidad que es lana de potrero, a la gente dice, bueno, ¿cómo saco permisos de lana? Hay que decir que la única lana que se puede utilizar es la lana de potrero, que tiene una característica principal, está en el suelo, no está en los árboles, no está adherida a las rocas, está en el suelo, es un musgo que nace directamente en el suelo y que tiene la particularidad que cuando está en el suelo es de color verde, pero cuando ya se arranca y se lleva a secar pues tiene un color café. Entonces todas aquellas otras lanas que por ejemplo son la lana musgo, las barbas de viejo, todas aquellas que están adheridas a árboles, a rocas, esas no se permite la extracción y podrían estar sujetos, digamos en este caso que se les pueda hacer algún tipo de comiso. La gente tiene que asegurarse perfectamente, digamos, de que el producto que están en este caso, consumiendo ya sea en los supermercados, en los almacenes, en las ferias del agricultor, tiene una característica principal, que es que son bolsas, ¿verdad?, que tienen la calcomanía oficial, en este caso, digamos, de la institución, para poder hacer el transporte de la lana. La venta de esta lana se distingue por una calcomanía oficial. Entonces no es que ya mi casa yo llevo con esa bolsa, con la calcomanía, sino que más bien cuando yo llego al super, al almacén o a la feria o al chinamo, me voy a encontrar esas bolsas con la calcomanía oficial y también tienen que darme una factura donde me indican el número de resolución, el número de permiso. Entonces eso le va a dar a ustedes, como, en este caso, como usuarios, ¿verdad?, como consumidores, toda la trazabilidad. Saber que esa lana es legal y que pasó por todos los filtros. ¿Y por qué la trazabilidad? Porque esta lana se colecta principalmente en parches, ¿verdad? No es que yo agarro, digamos, y otorgo un permiso en toda la finca y hago un desastre ambiental, ¿no?, sino que más bien se colecta por parches, con ciertas técnicas manuales, de tal forma que lo que yo colecto en uno o en dos años se repuebla y podemos volver a garantizar que es un producto sostenible. ¿Qué pasa si en mi casa tengo lana que no es permitida? Si está sujeto a, en este caso, digamos, a una denuncia, es muy probable que tengamos que hacer una visita al local, a la casa de habitación, ¿verdad?, para poderla... Entonces, más bien es al revés, es no consumamos ese producto, ¿verdad?, no busquemos lanas ilegales porque podríamos exponernos, ¿verdad?, o exponer inclusive los comercios que muchas veces adornan un pasito muy bonito y tienen que saber que la lana autorizada, la lana café, seca o si está verde, ¿verdad?, es verde pero que tiene que estar autorizada, porque si ya ponen lana blanca, lanas de colores, ¿verdad?, como el spagnum, que es una lana del Cerro de la Muerte, que es multicolor y que está en peligro de extinción, todas esas lanas son sujetas a un posible decomiso, pero no queremos llegar a eso, lo que buscamos es más bien la parte preventiva, que la gente disfrute estas fiestas de Navidad, de fin de año, y que lo hagan de manera responsable con el ambiente. Como parte del trabajo de fin de año iniciarán con los operativos en las diferentes áreas protegidas.